Entonces, volviendo al tema de entrenamiento, ¿cómo sos partidario que seas solo físico o que con el físico haya también poco de fútbol, que tengan una relación con la pelota diariamente las chicas? Me encanta, que haya siempre con pelota. Yo todos los entrenamientos, más allá del físico, me tengo pelota siempre. Creo que el femenino hoy, que esté todo el día con la pelota es importantísimo. Uno ve a veces los partidos y a veces la recepción, hay errores que decís, no puede pasar y pues eso, tienta con pelota, porque yo los puedo poner al correr todo el día.